Te traigo la mejor versión para jugar a Metal Slug en Ultra HD en el emulador de PPSSPP. Al final del video, dejaré la configuración necesaria. Se requiere un Snapdragon 855 y 8 GB de RAM debido a que esta configuración y calidad Ultra HD necesitan muchos recursos. Pero la experiencia es increíble, dándole una mejor vista a este juego arcade. Si quieres el juego y el emulador, suscríbete al canal, es el único requisito. En los comentarios dejaré un enlace a un grupo. Si eres un aficionado a este juego y buscas la mejor calidad para revivirlo, esta es la mejor opción posible. En este canal siempre te daré las mejores versiones y consejos sin engañar en los títulos. Saludos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Mission D нап�무�? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aw! ¡Suscríbete! 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 ¡Okey! ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! Thank you Drop shot ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Evaluante estacia! ¡Evaluante esta a nombra! ¡Evaluante esta a nacida! ¡Evaluante esta a 있게! ¡Gracias! ¡Evaluante esta a consideration! ¡Fink! ¡Vamos! ¡En 1! ¡Evaluante esta a aceptación! ¡vtamos! T uma desinati Sentença! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Orga! ¡Ya! ¡No! ¡Serbato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡My own mission! ¡Stright! ¡Heavy Missouri! ¡Oh, dang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,jas,jas! ¡Gracias ¡Gracias,jas! ¡Hala, Septipe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!